¿Te gustaría pillarte algún producto de estos a un precio asequible? Pues ahora es posible en 91futbol.com Y es que en 91futbol.com podéis adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante bastante asequible De cualquier deporte, Fórmula 1, NBA, evidentemente fútbol, cualquier liga, club, selección De hecho yo compro en 91futbol.com Esto que veis por aquí es mi armario, no me caben los productos de lo baratos que están Y mucho ojo porque además con el código CHIRIN tenéis hasta un 8% de descuento en todos vuestros pedidos Hombre, por favor, no desaproveches esta oportunidad 91futbol.com, tu tienda de confianza Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo Ni un día tranquilo, ni uno Conor Gallagher, Joao, Samuo Mordión, Correa Sí, ha sonado Correa para salir del Atlético de Madrid Mira que os lo advertí, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Cuando os dije, hostia Con todo esto de Samuo Mordión y el fichaje de Conor Gallagher pendiente de cerrarse, ¿no? Y el tema este también de David Hansko Mucho ojo a que no haya una salida inesperada Una salida que nos sorprenda a todos Que nadie se espere Y mucho ojo, mucha atención a los jugadores que están pasando desapercibidos Como Correa o Riquelme Y en cuestión de horas, en cuestión de horas, los dos suenan para salir La pregunta es ¿A quién traería? No de reemplazo Porque, vale, se haría caja con estos jugadores Y se ficharía a Hansko o a Incapié, ¿no? Para evitar el fichaje de Clement Lenglet Pero la pregunta es ¿Y quién vendría como reemplazo? En cuanto a Rodrigo Riquelme Sí, sonó Miguel Gutiérrez Pero en cuanto a Correa No ha sonado absolutamente nadie Bueno, todo esto y mucho más Lo analizaremos al detalle En el nuevo vídeo del día de hoy No sin antes recordarte Que si le das al botón del me gusta Ayudas muchísimo Ayudas una barbaridad A que este canal continúe creciendo Te pregunto ¿Quieres verme llegando? Ahí arriba a la cima del éxito Pues ya lo sabes Dale al botón del me gusta Que oye Tan solo con darle a ese simple botoncito A mí me haces muy feliz Dicho esto A ver, Wankercito Cuéntanos Deleítanos Con qué nos van a sorprender En el día de hoy Nuestros queridos amigos De los medios de comunicación En pleno día de partido, ¿eh? Bueno, esos días son los peores, ¿eh? Esos días surgen más informaciones de lo normal, tú Bueno, a ver Tema Conor Gallagher y Joao Félix Ya me desahogué el día de ayer Ya me desahogué Ya dije lo que tenía que decir Y nada Simplemente hace unas horas Fabricio Romano A través de su podcast Here we go podcast Bueno, dando nuevos detalles, ¿no? Al respecto de esta operación Pues nada Simplemente comenta que Están siendo las negociaciones muy complicadas Que todo esto, sí Se quería cerrar cuanto antes Y que de hecho El Atlético de Madrid Quiere presentar a Conor Gallagher El próximo miércoles 21 Junto al resto de fichajes Pero que la cosa se está complicando bastante Eso sí Se sigue trabajando En Conor Gallagher Y en vender, evidentemente No a Joao Félix Rumbo al Chelsea Todo esto a raíz de Como el día de ayer no comentamos Estos rumores de Goretzka y tal Que no Que no Que el Atlético de Madrid No está mirando ni atento Ni a Goretzka Ni a Rabat Ni a Kanté Está trabajando en Conor Gallagher Todavía no está descartado Se retrasa Sí Ingresaremos menos por Joao También Pero no está descartado El resto de informaciones O son intereses Hay externos Ajenos al propio Atlético de Madrid O es humo, ¿no? O son fake news Invents De la vida Bueno Por otro lado Hay mucha gente Que ya está perdiendo Los nervios ¿No? Los papeles Porque Ha sido convocado En el día de hoy Joao Félix A ver Esto no quiere decir nada A lo mejor inclusive Ni siquiera juega ¿No? Como ya pasó El año pasado Fue convocado A todos los partidos Y no jugó Nada Y oye Si juega Tampoco creo que esto Determine O sea ya un sí Definitivo A que Joao Félix Se vaya a quedar En el Atlético de Madrid ¿Sabes? Nada que ver Nada que ver O sea Las negociaciones Siguen activas E igualmente Si se cayese Lo de Conor Gallagher Y lo de Joao Al Chelsea El objetivo Número uno Del Atlético de Madrid Es dar salida Al astro portugués Con lo cual Ni mucho menos Quiere decir todo esto Que sea un sí definitivo A que se quede Si se cayese todo esto El Atleti Trabajaría y negociaría Con el Aston Villa O si no con el Benfica O inclusive Con el propio Barça Lo que pasa es que Joao Quiere el Chelsea O sea Joao Sí está dispuesto A salir del Atlético De Madrid Y es más De hecho está como loco Por salir del Atlético De Madrid Así que dejémonos De especulaciones Que no tienen ningún tipo De sentido Por Dios Lo de Conor Y Joao Sigue todavía En activo Calma Tranquilidad 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 Bueno ya hay por ahí Algún que otro Medio de comunicación Además Inglés Inglés Tú inglés Qué raro No Que habla de Javi Guerra El Atlético El Atlético No descarta A Javi Guerra Si al final No se consigue Traer a Conor Gallagher Bueno He visto Quienes han informado Al respecto De todo esto Y bueno Sin más La verdad Sin más O sea Yo me fío De los míos En cuanto a La información Del Atlético De Madrid Mateo Moreto Romano Medina Isaac Suárez Pablo Egea Y ya bueno Luego si quieres Pues los Pedro Fullana Cadena Ser Cadena Copa Y tal Pero que un medio Inglés Me diga No Javi Guerra Que un medio Alemán Me diga No Goretzka Que un medio Francés Me diga No Anrabat Yo lo siento Mucho De verdad Lo siento Mucho Pero no Termino De verlo Y se ve Que van avanzando Los días Y no hay Absolutamente Nada Lo de Javi Guerra Ya fue en su día Ya fue Otra cosa es Que el Atleti Pues yo que sé Eso no Pues que Que se caiga Conor Gallagher Y busque otras opciones Pero bueno Habrá que ver Si lo de Javi Guerra Todavía puede seguir Puede seguir Puede seguir Siendo una opción Para traerlo O no Porque el Valencia Fue el que cerró La operación Bueno Si es cierto Que siempre y cuando Traigamos los 25 millones El Atlético de Madrid Irá por Javi Guerra Pero es que Repito El Atleti Está trabajando En traer A Conor Gallagher Con lo cual Es absurdo Hablar de otras opciones Si no Pues oye Pues ya si A lo mejor Javi Guerra O lo de Jansko Si no Si no Pues oye La Inglés Pero el Atleti Está trabajando En traer Al plan A No al plan B o C Por eso digo Que no tiene ningún tipo De sentido No se ha vuelto A hablar de Javi Guerra Aquí en España Bueno Dicho esto Vamos con Correa Y Samo Morodión Correa Según informan Desde medios Y periodistas argentinos River Plate Quiere a Correa Marcelo Gallardo Ha vuelto Marcelo Gallardo A River Plate O que Quiere sumar A otro campeón Del mundo A su plantel En este mercado De pases Hombre A ver Vale Vale Hasta aquí Todo bien Pero la pregunta Es River Plate Va a pagar Los 25 o 30 millones Que pide el Atlético De Madrid Por Correa No verdad No No los va a pagar Con lo cual Pues River Plate Puede querer Lo que quiera Pero no La verdad El Atlético No quiere mal venderlo A Correa Si Acepta ofertas Pero no lo va a mal vender Pero bueno Ya van surgiendo Posibilidades Posibles destinos Para la posible Salida de Ángel Correa Y no olvidar Repito A Rodrigo Riquelme Esto no ha hecho Más que empezar De aquí A los próximos días Vais a ver Cómo le van saliendo Más oportunidades De salir Tanto a Riquelme Como a Correa Ya lo veréis Aquí lo avisamos Aquí lo dijimos Primero Y ya por último Y para acabar El vídeo Del día de hoy Antes de nuestro Inicio de partido Nos vemos A las 11 Con mi análisis Reacción Todo lo que Queráis Del partido Del día de hoy A ver qué tal La arañita Samu Morodión Y la Real Sociedad Según ha informado El desmarque Uno de los peores Medios de información Pero bueno Se hace eco De otras informaciones La Real Sociedad Acelera el fichaje De Samu Morodión Porque el otro día Como pincharon Y la cagaron Bastante Y el propio Entrenador Ha dicho Que falta Que hace falta Con urgencia Con urgencia Un 9 Pues la Real Sociedad Acelera lo De Samu O Morodión Pero primero Tiene que Asegurarse Las bajas De Carlos Fernández O Umar Sadik Deportes Cope Afirma que La Real Sociedad Ya ha iniciado Los contactos Con los agentes Del futbolista Para tratar De avanzar La operación Y mucho ojo Porque se habla Incluso De que La Real Si Estaría abierta A un traspaso La Real En este mercado Tiene cash Eso si Las exigencias Del Atlético de Madrid Son altas Hombre a ver Son altas Si vale 35 millones De euros Es normal Que te pida 35 millones De euros No es que mis exigencias Sean altas Es que te estoy pidiendo Lo que vale un jugador Coño Es que siempre es lo mismo Tío Siempre es lo mismo Es como Morata No No Cuanto vale De mercado 20 millones Y pedíamos 15 A lo mejor Y le parecía muy caro Al resto de clubes De Europa Es lo que vale Otra cosa es que Samu Moradion Valga 35 Y yo te pida 50 Pues si Mis exigencias Son altas Pero que valga 35 Y te pida 35 Chicos No son altas Es lo que vale Si lo queréis Además Tenéis pasta Tenéis pasta Si os hemos dado 40 millones Por Lenoxman Bueno Según vosotros No inclusive más Bueno Ya veremos Como va avanzando La operación De Samu Moradion Pero bueno Ojalá poder venderlo No por 40 Pero si ya para ellos 35 millones Es excesivo Pues vete a saber No vete a saber Pero bueno La real sociedad Está Vamos Con urgencia De fichar A Samu Moradion Muy sencillo Pagad los 40 millones De euros Fácil y sencillo Y ya lo tendréis Con vosotros Tenéis pasta Habéis hecho caja Ya con varios Futbolistas Chicos Yo no sé Donde Donde está Aquí el problema Bueno Pues igualmente Ya estáis viendo Que Nada Lo que sigue sonando En cuanto a información Del futuro De Samu Moradion No es Optimista No es optimista Respecto a Lo que vamos a ingresar Por el jugador Más de lo mismo Correa Y bueno Rodrigo Riquelme Ya estoy viendo Por ahí también Que el Atleti Puede que esté dispuesto A sacrificar La pieza de Rodrigo Riquelme Para poder traer A Hansko Y tal Pero también Nos ofrecen Bastante Bastante Poquito Así que Bueno Habrá que seguir Esperando Y bueno Si no Pues Clemón Lenglet Os hice una encuesta Hace un rato Os pregunté Oye Lenglet Y Roro O Hansko Y por ejemplo Miguel Gutiérrez Y la gente Me está votando ahora Hansko Y Miguel Gutiérrez Bueno El otro día Votaron Rodrigo Riquelme Por encima De Miguel Gutiérrez Yo la verdad No termino De enterarme A lo mejor Según qué contexto Prefieren una cosa U otra Pero bueno Así está La situación Del Atlético De Madrid A día de hoy A ver Cuando cierran De una vez Lo de Conor Gallagher Dicho esto Nos vemos A las 11 Para hablar Del Villarreal Atlético De Madrid Venga Hasta luego